¿Y de qué ponen los pájaros en los ayenasim? ¿Hablé de la cabeza de pescado o cabeza de cordero? ¿Hablé? ¿Hablé del zapallo? ¿Hablé de la manzana? ¿Y del puerro? ¿De qué no hablé? ¿De qué no hablé? ¿No hablé de la granada? ¿Qué ponemos también? ¿No hablé del dátil? ¿Qué ponemos también? ¿Y no hablé de la acelga? ¿Qué ponemos también? ¿Y la granada, dije? Sí, sí. Está bien. Esas son las cosas que tengo que agregar, ¿está bien? Ahora me preguntaron que cuáles no ponen separadim a diferencia de ayenasim o que ayenasim ponen. ¿Zanahoria, ayenasim, separadim no? No sé de todos los ayenasim, porque hay distintas diferencias entre los ayenasim. ¿Cuál más? ¿Qué otra? ¿Remolacha, separadim no ponen? ¿Está bien? Ni zanahoria ni remolacha. ¿Hay algo más? ¿Nueces? No. ¿Separadim no ponen? No, ayenasim. ¿Todos ayenasim ponen? No, no, no. Nadie pone. Entonces nadie, ¿para qué? ¿Por qué tocar el nuece? No, no es. Yo como no sé, hay tantas costumbres diferentes que puede ser que algo mejor los de Polonia ponen nueces, yo qué sé. No, no tengo idea. No, no hay nueces. Y dicen, ¿por qué? Porque juegan con el juego, porque estamos jugando con las letras y no queremos cosas malas. No, pero es un juego, no hay que ser segurero, eso trae mala suerte, ¿no? No, ¿qué trae mala suerte? No, no, no hay cambio de la celga. ¿El qué? La remolacha va en cambio de la celga. Ah, en vez de la celga, bueno. Bueno, voy a ver, ¿puedo leer rápido las cosas que faltan? Las leo rápido. Y quiero ver la explicación. Ah, y la alubia, también. Los frijoles o la alubia. ¿Está bien? También conocidos como cabecita negra, ¿vieron? Porque son como granitos blancos con un puntito negro. ¿Qué rezamos con la alubia? Para que nuevas acciones del año sean recordadas, abundantes, como estas, ¿cómo le digo en español, granitos? No semillas, granos. Granos, como estos granos. Abundantes. ¿Cuál fue el juego de palabras acá? La verdad, les digo, puede ser que no hubo juego de palabras, porque así como son muchos, que tengan muchas acciones buenas. Pero Rabobaya trae, y Tlavebenu, y Tlavebenu de alubia, ¿ven? O que se blanqueen, o que, ¿está bien? Que sean limpios, algo así. Que tengamos muchas acciones buenas. ¿Entendieron la alubia? Bien. Esto es por el nombre de rubia, que es similar a, otra aplicación, que es similar a la palabra rov. Ah, la verdad es que por otro contexto. Rubia de rov. ¿Qué rov? Mayoría. Esto es lo que quiero pedir. ¿Qué quiero pedir con la lubia? Que la mayoría de mis acciones sean buenas. En hebreo. Que significa muchas y hace referencia a las buenas acciones del año anterior. Granada. ¿Qué pido a la granada? Que así como tiente tantos granos, dicen que tiene 613. Hay gente que los cuenta. No sé, nunca llegué a... A mí los contó, a mí los contó. ¿Y llegó a 613? Bueno. La abuelita, ¿la contó la mamá? Y le dio 613. 613. Perfecto. Que tengamos 613 mis bots como la granada. Esta fruta se erige como símbolo, símbolo de ser fructíferos. La oración que acompaña a este alimento hace referencia a que seamos bendecidos con tanta mis bot como semillitas tiene la fruta. Y que todo el trabajo de nuestras manos sea tan próspera como las semillitas de la granada. Hay una leyenda que señala que la granada tiene 613 semillitas. El mismo número de mis bot que hay en la tora. Otra colección simbólica de esta fruta es que se parece al vientre de la mujer. Esta es nueva, esta nunca la he escuchado. ¿Escucharon? Se parece como al vientre de la mujer, lleno de semillas y se conoce en hebreo como regem. Que es la raíz de la palabra Rahmaná. Y Rahmaná significa misericordia. ¿Y qué quiero pedir? La misericordia de Dios. ¿Ven que son todos juegos de palabras? Déjenme ver uno más que no dije. Tamar y Acerca. Tamar. Tamar es Yeitamu Oyebenu. Tamar, Dátiles. Iptamu. Que desaparezcan nuestros enemigos. Acelga, Selek. Yeistalcu. Que se quiten los que nos odian o nos quieren hacer cosas malas. ¿Entendieron a Acelga? Y entendieron el Dátil. ¿Qué dicen en la zanahoria de los ayenasim? Creo que Gessar, ¿no? De Gesser. De Gesserá. Que se anulen los malos decretos o que tengamos que... Decretos buenos. ¿Cuál es el Nusa? No sé. Está bien, pero obvio que lo utilizan con el Gesser. ¿Y con la remolacha? Es la de Silca. De Silca. Ah, porque se dice igual. Está el Q. Entonces que se anulen nuestros enemigos. Y los que quieren nuestro mal. ¿Cuál era Acelga? Acelga, Selek. Iztalcu. Tengo algunas hojas que me quedaron. Si quieren después les doy algunas. Tengo acá un ceder. ¿Me quedó una? Bueno, después me fijo. Tengo en hebreo y en español, pero tengo tres o dos. Si alguien quiere, me pide. ¿Está bien? Un ceder que en español de lo que se dice en fonética y en hebreo. Pero todos deben entender. Está bien, ahora vino corriendo. Espere, espere. Bueno, vamos a recreo. Me imagino que vamos a hacer minja ahora, entonces. Vamos a recreito, minja. Y la última horita, no sé si vamos a cambiar o no voy a cambiar. Eso vemos con el rabio Higiel. Estudiando de todo, preparándonos para Rocha Yana.